Hola gente bonita, un saludito donde quiera que se encuentren, bienvenidos a un video más. Bueno, en esta ocasión ustedes me ven adentro de una tienda. Bueno, esta es una de las tiendas donde venden herramientas aquí en Estados Unidos que se llama Lowe's. Y la razón que ando aquí en esta tienda es porque ando en el mercado de querer comprar una máquina de esas que corta la orilla del césped o la orilla del zacate. Así que ahorita les voy a enseñar más o menos cuál es esa herramienta que estoy buscando. Aquí la verdad es que hay un sinfín de variedad, pero estoy especialmente buscando una de esas máquinas que les acabo de mencionar, pero de esas que usan batería en vez de gasolina. Así que ahorita les voy a enseñar de cuál es la marca que me está llamando la atención. Por ahí me dieron un consejito y por eso es que vine a buscarlo y ahorita les voy a enseñar de qué les estoy hablando. Bueno, y como les comentaba, pues aquí estoy ya aquí en el departamento donde están las máquinas estas para cortar la orilla del césped. Y la marca que me interesa, la marca que me está llamando la atención es esta marca que se llama, en español se lee Ego, en inglés se dice Ego. Este es el tipo de herramienta que tienen aquí. La verdad es que tienen un sinfín de variedad de herramientas que uno puede comprar. Y esta marca se enfoca en vender herramientas que utilizan batería. Si ustedes ven aquí, miren, todas estas usan batería. Todas estas máquinas usan batería. La verdad es que tiene bastante. Ahorita vamos a regresar a ver lo que realmente yo estoy buscando, pero solo quería enseñarles. Miren, miren, todas las herramientas que tienen aquí, que no utilizan gasolina, solamente utilizan batería, recargables. Ahí está. Pero bueno, aquí vamos a regresar entonces a ver estas máquinas para cortar la orilla del césped. Si ustedes ven aquí, hay tres clases y tres diferentes precios. Por ejemplo, la que es más barata cuesta $219. Y ahorita les voy a explicar por qué la diferencia de precios. Esta cuesta $249 y esta cuesta $329. Si ustedes notan ahí, pareciera ser que son las mismas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué la diferencia de precios? Entonces, bueno, ahorita les voy a enseñar. Lo primero que vamos a ver aquí es la que cuesta $219. Si ustedes ven aquí, miren. Esta dice que aguanta la batería cargada completa. Aguanta aproximadamente 45 minutos. La batería es de este número, 2.5 amperios por hora. Y el tamaño del, de la, no sé cómo le llamarle, pero si ustedes ven aquí, este, este lambrecito que es la que corta el césped, el tamaño es de 15 de ancho al momento de cortar. Y entonces ese sería, y el otro que cuesta $249. La diferencia es que, bueno, yo la verdad aquí estoy un poco confundido porque en mi punto de vista, este debería ser más caro. Perdón, este debería ser más barato porque si ustedes se dan cuenta aquí, el otro aguanta 45 minutos y este aguanta solamente 30 minutos. Y el tamaño de la, de la batería es la misma, 2.5 como la de allá arriba. 2.5, también el número de, del, del, del lambrecito que corta el zacate es de 15, 15 pulgadas. Igual que la otra de allá arriba, 15 pulgadas. Pero este solamente aguanta 30 minutos y cuesta más que la otra. Bueno, ahí sí estoy un poco confundido porque en mi punto de vista, este debería ser más barato que la otra. Pero bueno, esa es la diferencia entre estas dos. Ahora, ahora le voy a enseñar la que cuesta $329. Ahí está, $329. La razón que esta cuesta más caro porque, por, a, tres diferentes razones. Yo pienso que si yo compraría una, o si voy a, yo pienso que sí me voy a comprar una. Pero si llego a comprar una, a lo mejor me voy a comprar esta por las tres razones que les voy a mencionar. La primera es que, bueno, el precio no es por la que me gustaría comprarla. Pero, la diferencia de precio es que si ustedes ven aquí, aquí dice 60 minutos. O sea que la batería le va a aguantar 60 minutos. Bien cargada a la hora que usted lo va a trabajar, le va a aguantar aproximadamente de una hora de tiempo. La batería es más grande, por esa razón es que también, pues aguanta más tiempo. Porque la batería, si ustedes ven aquí, es de 4 amperios por hora. Que eso significa que esa batería es más grande que las que estamos viendo acá, que es 2.5. Y también la tercera razón es que esta es de 16 pulgadas. O sea que abarca más espacio a la hora de cortar. Entonces, esa es la diferencia de esta con las otras que acabamos de ver. Esta nos aguanta una hora, esta nos aguanta solamente 30 minutos y esta nos aguanta 45 minutos. Bueno, si algunos de ustedes están pensando comprar una de estas máquinas de batería. Una cosa que yo pienso que deberían considerar es que, ¿qué tan grande es su césped? Si su césped, por ejemplo, si ustedes cuando hacen la orilla de su césped utilizando una de estas y se lleva aproximadamente una hora. Entonces yo les aconsejaría que sí compraran la que cuesta 329 porque esta sí le va a dar una hora. Y si su césped es pequeño, si ustedes dicen, bueno, mi césped es pequeño, solamente me llevo entre 20, 25 o 30 minutos. Entonces yo pienso que deberían de comprar la que cuesta, la que aguanta solamente 30 minutos. Pero también le va a costar como aproximadamente como unos 80 dólares menos. Entonces, pero esta abarca el espacio menos que esta que estamos viendo aquí. Esta solamente es de 15 pulgadas de ancho. Como les decía, lo ancho es el alambre que se le mete, por ejemplo, este alambre que se le mete por acá. Y cuando sale, pues abarca la cantidad de espacio de 15 pulgadas esta grande. Ahora la otra, pues es de 15 pulgadas nada más. Esta es de 16 pulgadas. Pero yo pienso que casi no es mucha la diferencia. Una pulgada es como solamente como este, este pequeña, pequeña diferencia. Entonces yo me iría por, la verdad, si esta cuesta más barato y no tengo un césped muy grande, yo me iría por esta. Pero como les decía, yo mi césped es un poquito grande, no tan grande. Pero sí, yo pienso que sí me llevaría casi una hora haciéndolo. Entonces yo me compraría esta que cuesta 329, porque sí me duraría una hora con la batería bien cargada. La batería es más grande y también el espacio que abarca es de 16 pulgadas. Bueno, esa es la información que les tengo. Yo ando en el mercado de querer comprar una maquinita de estas para cortar la orilla de mi césped, como les mencionaba. Y entonces a la hora que lo compre, les voy a hacer también un video de que si me gusta o no me gusta. Hay otras marcas, pero con la marca que yo me estoy yendo es por esta marca. Porque si ustedes ven acá arriba, les voy a enseñar algo. Si ustedes ven allá arriba, ahí dice number one rated brands in cordless outdoor power. Eso significa que es el número uno en esta marca a lo que se refiere máquinas que no usan gasolina, que solamente usan batería. O sea, la marca número uno en herramientas que utilizan batería. Pero bueno mi gente, esa es la información que les voy a dejar aquí. Espero que en algo les pueda ayudar. Y si en algo les puede ayudar este video, pues regálenme un like también por ahí. Suscríbase, comparte el video con alguien que a lo mejor está en el mercado de querer comprar una herramienta como esta. Mientras tanto, cuídese mucho, que Dios me los bendiga y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!